Bueno, pues nada, vamos a dar inicio a esta charla que es la última de esta gira maratoniana que Ernesto ha tenido el placer de dar por aquí, por esta isla de prófugos y piratas, como la bautizaste ayer. Bueno, me sorprende que a lo largo de este ciclo de conferencias todas las pequeñas introducciones o preludios que he escrito son como declaraciones expresas de amor. Pero bueno, por ahora Ernesto y yo tampoco hemos iniciado nada, ¿no? Con el conocimiento carnal. Así que voy a proceder a leerla. La importancia de llamarse Ernesto. Sí, sí, pero ¿quién es Ernesto? O cosificándole, ¿qué es? Enciclopedia bípeda, trapero frustrado, reguetonófilo, que es un neologismo que ha acuñado él muy recientemente. ¿Qué nos importa? Ego sum qui sum. Eso debería respondernos a todos. A menudo pienso que cuando Ernesto aborda la obra de Proust y todos sus entresijos y recovecos, que son muchos, realmente se están parangonando en la palestra dos semejantes. Tanto para Proust, el hiperestésico, como para Ernesto, el hiperhombre, el objetivo postrero no es otro que el delegar un testamento monumental a quienes, en el colmo del paroxismo, piensen que su generación no fue del todo estéril. Para tales objetivos, la obra nunca puede dejar de estar en marcha, y eso conlleva perseverancia y ostracismo. Los medios son lo de menos. Proust insonorizó su habitación con cartones, Ernesto tiene la batería de la cámara cargada. No todo es sufrimiento en esta búsqueda de la propia Ítaca, al decirte a Cavafis, y a lo largo del camino no son pocas las joyas con que uno va topando. Hay que estar bien atento, avizorar por todos los rincones. En suma, Ernesto es un curioso, un bollerista ontológico, porque sentado ayer en una sala, mientras el público consultaba sus móviles, se sacaba los mocos o engullía botellines de agua, ya se encargaba él de estar comparando el tejado más cochambroso de todos los tejados con una repisa de corte japonés. Bueno, o esta mañana, sin ir más lejos, cuando le han querido enseñar a unos camerinos, nos ha dicho, eso no es camerino, porque hay un piano. No hay otra explicación posible. Ernesto asista a la vida con la avidez de los niños y columbra las alturas o los suelos con el ojo del alma, y no con los parvos enfoques del hombre común. Lo contemplado en el éxtasis es una realidad nueva, como si jamás se le hubiera parecido toda esa materia antes, aunque esté familiarizado con esos objetos desde la más tierna mocedad. Para Ernesto el mundo se creó ayer mismo, y por ende son inevitables las preguntas, las incursiones, la sed de saberes. Dice Calvino, en una de sus definiciones sobre los clásicos, que asume tal grado quien nunca termina de decir lo que tiene que decir. ¿Es Ernesto, entonces, un clásico? ¿Quién lo canonizará? Tampoco creo que haga falta una cohorte de instituciones, lisonjeros baratos y academias para ello. Ernesto lleva la grandeza centrada en sí mismo, es una entelequia autosuficiente. Dudo que nada ni nadie vayan a silenciarlo, aunque los inquisidores se hayan cebado con él los últimos meses. ¿Qué coño importa? El canto del cisne no lo apagan ni erosiones ni seísmos. Y termino aquí porque no quiero, como versó Manrique, que las dádivas sean desmedidas. Despide esta gira filosófica por todo lo alto, compañero. La cena es tuya. Vale, muchas gracias. Pues nada, evidentemente muchas gracias a Juan Guardiola por esa presentación que entra dentro de lo que Borges calificó como un generoso error. Evidentemente todo lo que ha dicho es absolutamente inmerecido, aunque es cierto que, a mi juicio, un camerino con un piano es como una cuchara de madera en Casa de Herrero. Bien, también quisiera dar las gracias a Luis Baena Marcos que me presentó ayer. Evidentemente muchas gracias a la librería gapea, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a Amstel, Estrella Amstel, por... Bueno, Estrella Amstel, no, perdón, estoy aquí mezclando... Estrella Amstel, perdón, es la institución que está patrocinando este evento por la que hagamos una versión del Mediterráneamente a lo largo de esta conferencia, que trata sobre el género de la entrevista. Está titulada, como buena parte de mis conferencias, con una pregunta a la que voy a intentar responder a lo largo de la próxima hora, o hora y media, dos horas, si quieren, de conversación. Bueno, hay visiones más o menos utópicas o distópicas del género de la entrevista. Para algunos la entrevista es la fuente de la verdad, entienden que el momento en que alguien plantea una pregunta y otro se ve obligado a responderla, pues es el momento de la verdad. Frente a otros que entienden que la entrevista es una intromisión en su intimidad, una violación incluso de la privacidad de un individuo, que se ve obligado justamente a responder a preguntas en ocasiones incómodas. Una figura que es emblemática de estas dos visiones de la entrevista es Rudyard Kipling, a quien no le gustaba nada conceder entrevistas, pero que sin embargo era un gran entrevistador. En el año 1892, Rudyard Kipling concedió una de sus entrevistas más bizarras, que consistió básicamente en huir a lo largo de toda una mañana de un periodista que no paraba de acosarle. La historia, tal y como la cuenta el periodista, es bastante graciosa. Un periodista del Boston Herald, si no recuerdo mal, es curiosa porque cuenta cómo se presenta en casa de Kipling, su mujer le informa que ha salido de un paseo y decide perseguirle en carricoche a lo largo de toda la ciudad, de tal forma que Kipling, para desembarazarse y desquitarse de ese periodista, pues llega a saltar incluso por una alhambra de espinos, se hace unos zorros el traje que llevaba puesto y toda la entrevista, pues no sino una exposición de las razones por las cuales Kipling no quiere dar una entrevista, porque considera que ese género es el colmo de la inmoralidad. Dice lo siguiente, Bueno, él evidentemente no solamente concedió entrevistas, sino que también las pidió. Hace apenas diez años antes de esa entrevista fallida que intentó realizar ese periodista del Boston Herald, Kipling hizo una entrevista a Mark Twain, maravillosa, que comenzaba diciendo algo así como «Sois unos ignorantes», refiriéndose a los lectores, «Sois unos insulsos», porque vosotros no habéis estado en contacto con este gran escritor, que es Mark Twain». En la historia, tal y como la cuenta, Kipling es muy curiosa porque él también hizo una persecución de Mark Twain. Fue primero a su casa, como no estaba allí, fue a visitarle a casa de un tío y cuenta cómo, estando llamando a la puerta, cobra conciencia de que a lo mejor a Mark Twain no le apetece recibir a un entrevistador o a un periodista en ese momento. Entonces, pues cuenta la experiencia de estar fumando ahí con Mark Twain y cómo en un momento dado incluso cae en la tentación de intentar robarle una pipa, una pipa muy barata, pero que, claro, como está investida de haber sido utilizada por Mark Twain, pues para él tiene todo el valor del mundo. Como digo, normalmente los que suelen ser buenos entrevistadores, dado que conocen el género y saben cómo se produce ese chorizo, pues no suelen consumirlo o no les gusta tanto el producto. Es el caso también de otro escritor decimonónico, de finales del siglo XIX y comienzos del XX, H. G. Wells. H. G. Wells en varios textos se refiere de una manera expectiva a esa penosa ordalía de las entrevistas, a pesar de que no solamente se prestaba con bastante asiduidad a concederla, sino que él también había hecho una célebre entrevista a Joseph Stalin, nada más y nada menos que la segunda entrevista que concedió Joseph Stalin a un periodista o un escritor occidental. De hecho, la entrevista que concede Stalin a Wells, a mi juicio es una entrevista paradigmática de lo que yo denominaré más adelante el género de la entrevista ensayística. El género de la entrevista ensayística es aquel género en el que el objetivo principal del entrevistador no es tanto obtener una exclusiva o confundir al entrevistado o extraer información que no se conocía, cuanto intentar inocular en la mente del entrevistado algún tipo de idea que no estaba originalmente en el pensamiento de ese individuo. En el caso de Wells, el objetivo principal de la entrevista es intentar convencer a Stalin de que no hay tantas diferencias, en última instancia, entre el capitalismo y el comunismo, porque tanto el comunismo como el capitalismo se pueden entender como formas de la economía estatalizada, más o menos burocratizada o funcionalizada. Lo que viene a contar Wells, o lo que intenta exponer a Stalin, aunque Stalin evidentemente no da su brazo a torcer, es que no hay muchas diferencias entre el Estado soviético y el Estado de bienestar, tal y como se articula después de la crisis del 29 en Estados Unidos. ¿Cuándo empezó exactamente este género de la entrevista? Este género tan raro que los que la practican no quieren saber nada de ella y también es mi caso, es decir, a mí me gusta mucho entrevistar, pero no me gusta prácticamente nada que me entrevisten. El origen de la entrevista está bastante discutido, aunque la mayor parte de los especialistas sitúan el origen, por lo menos, de la entrevista periodística hacia mediados del siglo XIX. En concreto, hay dos padres, presuntamente de este género, que serían Horace Greeley, el editor del New York Tribune, y James Gordon Bennett, propietario del New York Herald. Greeley le hizo una célebre entrevista al líder de la Iglesia mormona en 1859 en Salt Lake City, un tal Brigham Jung. Aunque esa entrevista fue la primera que se publicó en prensa, con el formato actual de preguntas y respuestas, la que se suele considerar como la primera entrevista moderna, explícita, es la que le hizo Bennett, 20 años antes, al presidente de los Estados Martin Van Buren, en Washington, evidentemente. A pesar de que hay muchos debates acerca de si la entrevista que le hizo Bennett a Van Buren se puede considerar una entrevista, dado que lo que se terminó publicando en prensa no fue el formato estándar de preguntas y respuestas, cuanto más bien una reconstrucción, más o menos narrativa, del encuentro, la conversación, el ambiente, la vestimenta del presidente, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos con otro género, otro subgénero de la entrevista, que es la llamada entrevista de semblanza o de perfil. En el presente, en el mundo hispanoamericano, o en el mundo hispano en sentido amplio, los que mejor practican este género, el género de la entrevista de perfil o de semblanza, es la revista Etiqueta Negra, en la cual hay periodistas que pueden llegar a pasarse un año o dos persiguiendo a un personaje, entrevistándole en multitud de ocasiones, en varias circunstancias, hablando con su círculo íntimo y también con personas que le conocieron hace un montón de años, para crear no tanto una entrevista al uso, insisto, con preguntas y respuestas, cuanto una reconstrucción narrativa de lo que es el personaje. El ejemplo que les puedo poner de la revista Etiqueta Negra es una entrevista que hizo el editor de esa entrevista a Óscar Niemeyer. Óscar Niemeyer es un famoso arquitecto que prácticamente diseñó desde cero la capital de Brasil, Brasilia. La entrevista, cuando se la hizo este editor de Etiqueta Negra, el arquitecto tenía del orden de 104 años. Fue un hombre muy longevo que murió unos dos o tres años después. Y toda la entrevista gira en torno a un detalle concreto en el que se fijó el periodista, que es que este hombre que tenía 104 años tenía llevado un reloj de pulsera como el que llevo yo hoy. Entonces, le pareció poético, interesante, tirar del hilo de qué hace un hombre de 104 años mediendo el tiempo con un reloj de pulsera. La entrevista no se terminó... Esto es una cosa que le ha contado el editor de Etiqueta Negra, porque a pesar de haber entrevistado hasta en dos ocasiones a este arquitecto, a Óscar Niemeyer, no terminó publicando la entrevista porque consideraba que no estaba a la altura del estándar de las entrevistas publicables en Etiqueta Negra. El objetivo, el interés, lo que quería hacer el editor de Etiqueta Negra era no solamente entrevistar a Óscar Niemeyer, sino también entrevistar a su chofer, a su médico, para que le dieran esa visión coral del detalle de un arquitecto conocidísimo, ya su vejez más extrema, pues siendo cuidado y transportado de un lugar a otro. Otro ejemplo, este es un ejemplo, digamos, muy extremo, ¿no? Te pasas un año y medio, dos años, persiguiendo a un hombre de 104 años, le entrevistas en varias ocasiones, no quedas satisfecho con las entrevistas que has hecho, a pesar de que tienes ese detalle poético, interesante, que es cómo mide el tiempo un hombre que está al borde de la muerte. Este es un ejemplo extremo de cómo opera Etiqueta Negra y cómo opera este tipo de trabajo de entrevista de perfil o de semblanza. El ejemplo opuesto, pero también publicable y publicado en esa revista, fue la entrevista que le hicieron de semblanza, de perfil, a Lionel Messi. Messi les concedió tan solo 15 minutos de entrevista, de tal forma que todo el trabajo tuvo que ser más bien entrevistando a su padre, a su hermano, a sus abuelos, a sus familiares, a sus conocidos, a sus compañeros de equipo, etcétera, etcétera. Se pasaron dos años entrevistando a todos un periodista, contratado por Etiqueta Negra, estuvo entrevistando a todos los conocidos de este individuo. Pero claro, el momento crucial era el momento de esos 15 minutos con Messi. Evidentemente, en lugar de preguntarle por su mejor partido, etcétera, decidieron centrar la semblanza en lo que le gustaba hacer a Messi fuera del fútbol. Entonces contó Messi que su gran afición es echarse la siesta. Y claro, algo tan mundano, nuevamente, como dormir, que es algo que hacemos todos. No todo el mundo tiene una trayectoria futbolística como la de Lionel Messi, pero todo el mundo se ha podido echar en algún momento una siesta, y de hecho es el sueño, junto con la muerte, lo que nos iguala a todos. De tal forma que el titular de la entrevista estaba claro. Lionel Messi, el futbolista que despierta al mundo, también sueña. El problema que plantea este género, tan interesante desde un punto de vista literario, yo recomiendo leer la revista Etiqueta Negra, tenéis muchos números disponibles gratuitamente en Internet, es que confunde o, por así decir, disuelve los límites del género de la entrevista. Es decir, sabemos que es una entrevista cuando hay un formato claro de preguntas y respuestas, pero cuando nos metemos en esta suerte de reconstrucción memorística, prácticamente biográfica, de la vida de un individuo a partir de ciertos detalles con elementos también de entrevista, pues los límites entre la biografía y la entrevista se disuelven. Y se podría llegar a pensar que los inicios de la entrevista no se encuentran en estas entrevistas publicadas a mediados del siglo XIX, sino en libros, como es el caso de La vida del doctor Johnson, de James Boswell, que fue un libro muy conocido y muy leído del siglo XVIII, esto británico, en el que James Boswell lo que hace es reconstruir sus encuentros, sus conversaciones con este crítico literario, para muchos el fundador de la crítica literaria moderna, o las famosas conversaciones con Goethe, que tiene Eckerman cuando el titán alemán también está cumpliendo prácticamente 80 o 90 años. Pero, de todas formas, aceptemos esta tesis, aunque, como digo, podría ser cuestionada, de que la entrevista surge a mediados del siglo XIX, y desde luego es así en términos periodísticos. ¿Por qué motivo surge la entrevista? ¿Cuáles son las transformaciones sociales que están detrás de este género tan extraño? Pues los historiadores suelen subrayar que lo que está detrás de la técnica de la entrevista no es sino una generalización periodística de la familiaridad que estaba empezando a tener el público con las ruedas de prensa, especialmente las ruedas de prensa policiales, que eran aquellas ruedas de prensa que llevaban a cabo los servicios de seguridad ciudadana para informar o recabar información acerca de determinados crímenes muy horrendos en los que se requería de la participación de la ciudadanía. En el caso español, por ejemplo, las primeras entrevistas publicadas tal cual como pregunta y respuesta son ruedas de prensa de los crímenes de la calle Foncarral. Unos crímenes no resueltos en los que se necesitaba la cooperación de la ciudadanía para identificar a algún tipo de sospechoso y por ese motivo se publicaba en la prensa. La prensa de mediados del siglo XIX, hay que recordarlo, era una mera correa de transmisión del poder. Es decir, la mayor parte de los periódicos estaban en manos de grandes aristócratas, bueno, como a día de hoy no había cambiado mucho eso, que lo que... O sea, todo es igual, ¿vale? Simplemente que antes era mucho más explícito y ofensivo, ¿vale? Aunque muchos, y esto es importante subrayarlo, creen que estamos asistiendo en el presente, con todo esto de la posverdad, etcétera, simplemente a un retorno a la forma periodística clásica del siglo XIX. En el siglo XIX la prensa no tenía pretensión de ser imparcial. La prensa era absolutamente parcial, política y apasionada, y el objetivo de un periódico posicionado en un determinado bando del conflicto ideológico retrataba a sus adversarios políticos como absolutos demonios. No es hasta que aparece la publicidad y, de alguna forma, la prensa se independiza tanto de sus lectores, no dependiendo de las ventas, como de, en parte, sus inversores, teniendo, digamos, el apoyo de la publicidad, que se ve comprometida con la verdad y con la objetividad. Es decir, los periódicos del siglo XX, encabezados, ¿no?, por el New York Times, sientan unas bases de lo que es la objetividad periodística parecidas a lo que se entiende por objetividad en la publicidad. Es decir, si la única forma de que la publicidad sea creíble en una prensa es que los contenidos presuntamente objetivos y de datos lo sean. No sé si me explico. Si tú ves un anuncio en el que te promete que si compras este coche vas a ser completamente feliz, si el resto de páginas son páginas difamatorias, llenas de mentiras o de posverdades, el impacto que puede llegar a tener ese anuncio en el espectador es menor. Es el momento en que se produce la crisis de la publicidad en la prensa actual, en el momento en que las redes sociales puentean la conexión que existía entre publicidad, medios de comunicación y público. Es decir, las redes sociales operan básicamente como redes de publicidad con una fachada más o menos social en la que interactúan humanos, pero lo importante es la información de tus patrones de consumo. En el momento en que se produce esa crisis institucional de la prensa porque pierde la publicidad regresan de manera natural los modelos de suscripción, los modelos de dependencia de la prensa respecto de su público o de grandes mecenas que llevan a una repolitización y un reapasionamiento del contenido de esas páginas. O sea, que insisto, no es sino la recuperación del modelo decimonónico de cómo se hacía la prensa por aquel entonces. Entonces, por un lado tenemos que el género de la entrevista surge de la mano de la familiaridad que empieza a tener el público con las ruedas de prensa de policiales, en las ruedas de prensa en las que el factor humano, el interés acerca de la patología que podía haber detrás de los criminales pues era interesante. También es importantísimo cómo se generaliza la educación, cómo los medios de comunicación de masas empiezan a tener en cuenta la posición o la opinión de sus lectores y cómo aparece con el desarrollo de la industria del espectáculo inicial o de una opinión pública más vibrante una serie de celebridades sobre las cuales el gran público quiere tener información pero que sin embargo no pertenecen a la clase letrada o nobiliaria o aristocrática. Es a partir del siglo XIX que aparecen figuras como las cantantes de cabaret, etcétera, que no saben escribir como los escritores y necesitan a terceros que les pongan por escrito sus palabras y que incluso las mejoren a través del formato de la entrevista. Pero el factor crucial que ha movido el género de la entrevista desde el siglo XIX hasta el día de hoy es esa ilusión de intimidad de que parece que estás escuchando la viva voz del sujeto, del famoso, el momento en que estás leyendo cómo responde a las preguntas de un periodista. No obstante, a pesar de esta intimidad, de esta familiaridad del público con el género de la rueda de prensa, hacia la segunda mitad del siglo XIX la mayor parte de los periodistas eran bastante reticentes a este nuevo formato de la entrevista. Se hablaba en época de un nuevo periodismo, un nuevo periodismo que estaría precisamente encabezado por este formato tan raro que sería el de la entrevista. Así, por ejemplo, en el Chicago Tribune se llegó a decir lo siguiente, parte de la prensa diaria de Nueva York está haciendo todo lo posible para conseguir que el periodismo se convierta en una profesión despreciable gracias a una especie de servilismo adulador que llaman entrevista. En el The Nation, tal y como se entiende ahora mismo, la entrevista es, en general, un producto fruto de la unión de cierto tipo de farsantes y oportunistas políticos y un reportero embaucador. Richard Grant White, editor de la revista Galaxy, añadía que la entrevista era la más perfecta maquinación jamás ideada para convertir al periodismo en una ofensa en algo cuyo hedor constituye un atentado contra cualquier nariz decente. Otros, no obstante, como el caso de Henry W. Grady, editor de la Atlanta Constitution, sostenían que la entrevista tenía unos orígenes remotos y muy dignos que serían los diálogos filosóficos. Sócrates, Grady, una persona profundamente respetable, introdujo esta costumbre de la entrevista en las calles de Atenas. Aquí podemos plantear otra cuestión filosófica de más profundidad, que es cuál es la diferencia que existe entre el género del diálogo filosófico y el género de la entrevista periodística. Y aquí podría también introducir una cuña personal que es por qué motivo empecé yo a hacer entrevistas. Si ustedes están aquí o los que estén luego viendo el vídeo se han interesado por clicar en él, será seguramente porque yo he practicado con bastante asiduidad el género de la entrevista, habré hecho más de casi 200 entrevistas a lo largo de mi vida y es el género preferido por mis espectadores. Es decir, en mi canal de YouTube las entrevistas sobre todo a músicos duplican y triplican y superan por muchos números y cifras y ceros a el resto de vídeos porque evidentemente es un género muy grato para el público mainstream, para el público masivo. La razón por la cual yo empecé a hacer entrevistas fue porque me di cuenta de la inoperancia y la crítica o del reseñismo tradicional. Yo empecé a publicar bajo el formato de la reseña y mis primeros textos en prensa y en prensa tanto en papel como digital pues fueron reseñas de libros en concreto en la sección de reseñas de la revista Quimera. Revista que en época estaba más o menos en la órbita de la llamada Generación Nocilla uno de cuyos representantes como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de estas conferencias pues vive aquí en Mallorca Agustín Fernández Mayo de hecho se pueden encontrar algunos de sus libros ahí abajo incluso se podrá seguramente adquirir la revista Quimera en la actualidad en esta propia librería. Lo que me di cuenta es que la gente prácticamente nadie lee reseñas y que ni siquiera servía como una suerte de carta de un acuse de recibo al propio autor es decir que ni siquiera los propios autores leían ya las entrevistas que se publicaban en papel en un formato como puede ser el de una revista tan prestigiosa como Quimera. Al darme cuenta que escribir reseñas no tenía ninguna no tenía ningún público y que además en la entrevista la reseña perdón no daba pie a réplica preferí como género de crítica el género el género de la entrevista porque por así decir en una entrevista puedes hacer una reseña en directo que es a lo que yo me he dedicado prácticamente en todas esas entrevistas que he hecho que me han concedido en una entrevista tú puedes plantear objeciones valoraciones consideraciones acerca de la obra a un individuo porque yo principalmente he entrevistado no a políticos o a figuras del mundo de la celebridad sino a gente que está más o menos vinculada con algún tipo de actividad creativa aunque eso de la creación sea un concepto prácticamente metafísico como pueden ser músicos escritores y lo que a mí siempre me ha interesado es la entrevista como un género de reseñismo en directo en el que tú planteas una objeción a un individuo y ese individuo o responde o calla y de alguna forma como digo era mi intento de traer al presente en un género de no ficción como es el de la entrevista el viejo formato socrático Platón se quejó de manera célebre en el Fedro de que la escritura tenía la pega de que la palabra no respondía es decir que tú le planteas preguntas a un texto escrito y el texto escrito no responde más lo que está allí puesto en negro sobre blanco y lo que a mí me parecía interesante pues era tomar los libros y las obras en general canciones, discos, etc como un punto de partida para un diálogo pero para un diálogo no de boca chancla sino de profundidad en el que se plantean objeciones críticas y además me di cuenta que la entrevista era un género pues muy amigable en el que tú puedes estar perfectamente criticando salvajemente a un individuo y ese individuo como lo tienes ahí de cuerpo presente pues no se va a enzarzar a una pelea física contigo aunque hay gente que bueno puedes llegar a las manos con ellos entonces en general me di cuenta que era un formato muy amable en el que se podían plantear lo que uno quisiera en el que además los entrevistados quedaban muy agradecidos de que apareciera por fin un entrevistador que se había leído sus obras y me pareció pues en general una experiencia muy satisfactoria pero vuelvo a lo mismo en donde el género del diálogo filosófico se mezcla con este género de la entrevista periodística la entrevista surge como ya hemos dicho hacia la década de 1860 1870 cuando se expresan todas estas opiniones negativas respecto del género de la entrevista pero realmente se populariza se convierte en una cosa indiscutible con la aparición del periódico de Paul Moll Gasset en Gran Bretaña dirigida esta revista este periódico por William Thomas Stead William Thomas Stead no es conocido en el presente pero en época fue un periodista bastante controvertido que de hecho formó parte de la primera generación calificada como nuevo periodismo a día de hoy cuando se habla del nuevo periodismo se habla más bien pues de Tom Wolfe y de toda la línea del periodismo más o menos gonzo más o menos interesado en detalles muy personales y concretos como esto del reloj de pulsera de Niemayer pero en el siglo XIX evidentemente lo novedoso no era ese enfoque subjetivo que estaba por todas partes en toda la prensa internacional sino que lo interesante era esa nueva objetividad ofrecida por el diálogo porque claro en el diálogo puede haber parte de relaboración evidentemente y hay mucha parte de reconstrucción textual y de adaptación del oral a lo escrito pero en principio las palabras que están atribuidas y están puestas por boca del político del policía del artista en cuestión son palabras que ha pronunciado y que son un hecho factual al que uno se puede agarrar Ested no solamente hizo muchas entrevistas sino que llegó a defender el formato de la entrevista frente al formato del libro hay un artículo que publicó él en el agosto de 1884 que se titula literalmente la entrevista frente al libro en ese artículo en ese editorial mejor dicho de Paul Moll Gasset Ested lo que hace es hacerse eco de la noticia que había filtrado a la prensa el presidente del tribunal de justicia un tal Colerich de que estaba pensando escribir un libro acerca de su reciente estancia en Estados Unidos este presidente del tribunal de justicia había pasado diez semanas en Estados Unidos y tenía la idea de escribir un libro acerca de ese viaje lo que lo que comenta Ested en ese editorial es que qué necesidad hay de que un político o de un tribunal de justicia escriba un libro no siendo él escritor cuando puede conceder una entrevista dice lo siguiente el interés que puede suscitar el libro de Colerich no es realmente una demanda de literatura sino de conversación sería absurdo escuchar a Lord Colerich filosofando acerca de América aunque es muy natural el deseo de oírle hablar de ella y para entablar una conversación un libro no es la fórmula apropiada vistas y más complicaciones una entrevista es el resumen de una conversación un medio de plasmar los puntos de vista o de trazar la personalidad de un hombre al que la historia siempre deja a deber al menos la mitad de su realidad y su color en la medida en que el entrevistador actúa simplemente como un bien hallado secretario privado que ofrece al mundo un artículo firmado sobre el hombre del momento ahorrando ahorrando a éste la fatiga de la composición literaria y al público el gasto de media corona a cambio de un tedioso informe posterior que muchos no podrán permitirse o comprar o no se molestarán de leer cierra aquí el punto el paréntesis la entrevista permitirá o se invirá con el periodismo como un todo aquí vemos unas tesis que se plantean por primera vez en el siglo XIX pero que cobran mucha importancia en el presente con la crisis de la industria editorial lo siento por hablar en una librería de la crisis de la industria editorial que es como hablar en la casa del horcado de la soga pero realmente uno de los problemas principales a los que se enfrenta la industria editorial es la falta de feedback la imposibilidad de establecer una conversación en relación a un libro la lectura es un ejercicio muy humilde que implica entre otras cosas pasarse muchas horas con la boca cerrada completamente callado en diálogo si uno quiere del alma consigo misma todo lo que tiene que ver con la comunicación el diálogo el intercambio de opiniones es algo que no está presente en el texto como ya hemos dicho una de las principales objeciones que plantea Platón a la escritura es que el texto no responde a las preguntas que uno le plantea y esto es principalmente una de las razones entre muchas otras por las cuales la gente no lee libros a día de hoy es decir los periodistas se hacen fotos para la Instagram con las novedades que les mandan gratis los editores pero no pasan de la página tres o cuatro porque viven en un en un en un periodo de atención muy limitado en el que si no consultan cada diez minutos lo que sucede en Twitter Facebook o en Instagram pues no sienten que están participando de la vibrante vida del siglo XXI y aquí no hay nada y esto no lo planteo como una crítica o como una visión tecnófoba del mundo a la manera un poco de Black Mirror en sus últimas temporadas que se ha convertido en una basura si Platón viviera en el presente Platón no escribiría libros Platón es el padre de un género muy raro que es el diálogo socrático en el que se busca mantener en el texto la viveza de la oralidad Platón si viviera en el presente pues sería un tertuliano sería un tuitero sería un youtuber y desde luego el que lo sería más que nadie es Sócrates y aquí quisiera reflexionar acerca insisto del auge de un género que está a caballo entre la entrevista y el monólogo que es la tertulia en una tertulia política como todas las que han emergido durante los años de crisis en España pues nos encontramos con un intercambio de opiniones que está muy próximo a lo que son las conversaciones clásicas de toda la vida a los diálogos socráticos solamente que en este caso no se busca el esclarecimiento de los hechos o de las ideas o los conceptos sino más bien en la confusión y cada uno ir tirando por su vía ideológica algo que está para lo cual no puede haber mejor palabra en castellano porque hemos sabido tertuliano es uno de los padres de la iglesia más fundamentalistas uno de los mayores adversarios del teatro y del circo a pesar de que evidentemente las tertulias en el presente sean una forma de circo y no beligerante de lucha entre titanes o entre gladiadores de la palabra o de la ideología bien pues entonces en estas nos encontramos hacia finales del siglo XIX cuando irrumpe de una manera muy potente la posibilidad de introducir imágenes dentro de la prensa escrita hasta entonces la mayor parte de los editores privilegiaban que las entrevistas estuvieran acompañadas más o menos de descripciones iniciales acerca del entorno el caso más señalado seguramente sea el de Pulitzer Pulitzer el que da nombre al premio que así bautizado tenía como condición sine qua non para publicar una entrevista que esa entrevista estuviera acompañada por una semblanza por una descripción de cómo iba vestido el individuo etcétera eso se volvió prescindible en el momento en que con la aparición de la fotografía y con su incorporación en el periodismo podía uno perfectamente ver sin necesidad de que nadie se lo describiera la pinta que tenía el salón el dormitorio y la vestimenta del sujeto entrevistado el ejemplo que me hubiera gustado poner que de hecho tenía que haber apuntado para poner pero que me he visto privado sin la posibilidad de hacerlo es el de la entrevista que yo he concedido este mismo día en el diario de Palma la entrevista que debe estar por ahí en algún periódico en algún ejemplar de este diario de Palma lo más interesante de ella yo creo que es la fotografía que me hacen que es una fotografía que me hacen con el sol pegándome en un lado de la cara como si fuera una especie de escritor es una entrevista de hecho formidable porque es una entrevista que me hicieron por teléfono antes de venir yo aquí a hablar con ustedes y el periodista que me entrevistó durante prácticamente 40 minutos y no una hora me confesó que de aquello que había dicho yo pues había que recortar muchísimo y que lo que en principio había sido un soliloquio mío con tropecientas citas en 15 minutos iba a quedar reducido en dos frases ¿bien? viéndose él apesodumbrado porque un filósofo viera sus ideas tan cercenadas me propuso que revisara yo el texto esto que es algo que no se suele hacer en la prensa escrita es decir que el entrevistado revise el texto para su edición final era no obstante uno de los códigos deontológicos principales de Sted Sted me puso como condición sine qua non para publicación de entrevistas el hecho de que se pudiera dar a revisar el texto al entrevistado ¿bien? yo evidentemente decliné esa posibilidad es decir le dije por teléfono literalmente al periodista que todo el mundo entendía que la entrevista era un genio de ficción y que bueno si había algún paralelismo entre lo dicho y lo que terminaba siendo publicado pues era una mera coincidencia y así lo entendía prácticamente todo el mundo ese criterio deontológico de Sted de conceder la posibilidad de revisar la entrevista se empieza a limitar o se empieza a eliminar de la prensa escrita en el momento en que aparece esta prensa sensacionalista en la que formaba parte Pulitzer donde evidentemente corrían el riesgo de si querían revelar un detalle íntimo de algún individuo pues este individuo quisiera borrar a posteriori declaraciones comprometidas ¿bien? yo lo que quisiera aquí confesar entre otras cosas es que cuando yo hablo de que la entrevista es un genio de ficción lo digo en serio es decir el paso de la oralidad a la escritura es un paso que implica decir muchas mentiras para contar la verdad ¿bien? que es lo contrario de lo que hace la ideología la ideología se podría decir que dice verdades parciales para contarle una mentira ¿bien? o para inocular una mentira pues aquí es al revés es decir uno sí, sí, sí cógelo porque al fin y al cabo no voy a ilustrarlo en lo que cuando uno transcribe una entrevista tiene que eliminar ciertas repeticiones ciertos tics ciertos coletillas y tiene que aun siendo fiel a lo que ha hablado un sujeto pues introducir en muchas ocasiones cesuras eliminar ciertas partes mover ciertos párrafos para arriba o para abajo y yo solamente yo no solo lo he hecho eso sino que yo en ocasiones he publicado entrevistas falsas desde la titulada hasta el final tan solo con el objetivo de ver si alguien verdaderamente las leía yo tengo una cruzada realmente en pos de comprobar si realmente sigue habiendo lectores es decir o si el lector simplemente es una entidad metafísica tan indemostrable como Dios ¿bien? porque a la conclusión a la que he llegado sobre todo en la prensa escrita es que los textos no los lee ni quien los está maquetando ni quien los edita el caso muy señalado yo he publicado varias entrevistas hay varias entrevistas por ahí escritas que no voy a decir a qué individuos o a qué sujetos porque se dice el pecado pero no el pecador que están completamente creadas de ficción a partir de declaraciones que yo he leído de ellos en otras entrevistas son corta y pega de otras entrevistas con invenciones mías de por medio que se han publicado con mi nombre y incluso en ocasiones apareciendo en portada habiéndole incluso mandado ejemplares al artista o al escritor de turno sin que ese escritor ni artista dijera nada ni se quejara ni nada por el estilo entonces lo cual demuestra por un lado que nadie lee ya prensa escrita publicada en formato analógico y que la entrevista posee un género de ficción y en ocasiones de ciencia ficción también una de las razones por las cuales se impone el género de la entrevista y por las cuales sigue el género de la entrevista tan fuerte en el presente es que es un género muy rentable era mucho más barato pagar a un periodista para que entrevistara y pusiera por escrito las declaraciones de una vedette que pagar a esa vedette para que escribiera un texto que además no estaba en condiciones de escribir bien lo interesante de la entrevista es que ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo esa es una de las razones por las cuales en esta crisis del periodismo que estamos viviendo todo es periodismo de declaraciones o entrevistas tal político ha declarado tal cosa en una rueda de prensa tal individuo ha refutado tal opinión entonces estamos en un contin... yo no veo la diferencia cuando yo abro un periódico yo no veo la diferencia exactamente entre el periódico de información y el periódico de opinión salvo bajo esa idea de que en el periodismo de opinión se está expresando la opinión del que escribe y en el periodismo de información se está diciendo lo que opinan otros tomando esa opinión como si fuera un hecho bien y a lo que asistimos en el presente insisto es al periodismo convertido en mera correa de transmisión del poder por medio de esta constante rueda de prensa a la que nos ha acostumbrado la política después de la crisis en España resulta más fácil también en las páginas de prensa de cultura hacer una entrevista que una reseña para hacer una buena reseña uno tiene que leerse un libro o tiene que escuchar una canción o un disco en profundidad y tener conocimiento de los orígenes de ese género de su desarrollo etcétera pero para hacer una entrevista casi en ocasiones es mejor no saber nada muchos entrevistadores míticos son entrevistadores que no se documentaban y la mayor parte de las entrevistas que se conceden especialmente las entrevistas en los suplementos literarios son entrevistas que se conceden a gente analfabeta e iletrada gente que no solamente no se ha leído el libro sino que viene en ocasiones con el mismo forrado tal y como le llegó por mail por correo bien de hecho se está produciendo un paralismo muy curioso entre la industria musical y la industria editorial según el cual para mucha gente publicar un libro sería como publicar un disco es decir un formato que ya nadie consume ni compra y que las presentaciones de libros las entrevistas las charlas las conferencias serían algo así como el concierto es decir el momento en que el escritor interpreta en vivo y en directo ese libro que nadie va a abrir que nadie va a leer y que está simplemente ahí pues igual que están los vinilos para el que quiera coleccionarlos y llenar una estantería que queda muy bien en el salón de casa bien de hecho es muy habitual dentro de los entornos más o menos sociales de tipo hipster que acudir a una presentación de un libro te libra de tener que leerlo como en última instancia tan solo se lee para aparentarse el culto o para hacertele interesante pues digo en esta estos entornos más o menos de socialización hipster las presentaciones de libros las entrevistas las reseñas si existe la cosa todavía pues permiten limitar lo que sería un volumen de 200 300 páginas o en el caso por ejemplo de Proust 3000 páginas a un breve texto de 1000 palabras escrito por un becario que además va a llegar incluso a manipular tu titular ¿no? esta es un poco la situación yo creo la coyuntura en la que nos encontramos desde un punto de vista intelectual periodístico que era la misma situación en la que se encontraba el periodismo a comienzos de siglo XIX a finales del siglo XIX perdón a finales del siglo XIX muchos famosos empezaron a darse cuenta de la trampa que había detrás de la entrevista es decir que los periodistas preferían publicar una entrevista antes de publicar un texto firmado por el famoso en cuestión evidentemente muchos famosos que eran también escritores como el caso de todos los que hemos señalado Mark Twain Wells compañía Kipling pues quejaban incluso llegó a interponerse una demanda por libelo cuando el libretista WS Gilbert declinó la posibilidad de conceder una entrevista a la condesa de Bremont porque esta no se vino a pagarle 20 guineas que fue lo que pidió él a cambio de la entrevista entramos por lo tanto a finales del siglo XIX en algo también muy habitual dentro de la actualidad que son las entrevistas pagadas ya sea porque es el famoso el que paga al entrevistador para que haga una entrevista que sea prácticamente una pura publicidad un anuncio más de su producto o viceversa es el entrevistador el que paga al entrevistado para que sea venga a responder a esas preguntas Gilbert como digo pidió 20 guineas a cambio de la entrevista a la condesa de Bremont la condesa de Bremont le respondió diciendo que no era necesario pagarle 20 guineas entonces porque en pocos años podría escribir su necrológica gratis entonces esto se lo tomó muy mal el libretista Gilbert quien decidió hacer girar la la respuesta de la condesa de Bremont la condesa de Bremont le interpuso una demanda por libelo por hacer pública una correspondencia que en principio era privada este es el como digo los orígenes los primeros pasos del periodismo de entrevistas género que se mantiene hasta el presente y que en el siglo XIX estaba dividido en el mundo anglosajón entre el género tal y como se practicaba en Gran Bretaña y el género tal y como se practicaba en Estados Unidos la diferencia entre la entrevista en Gran Bretaña y la entrevista en Estados Unidos la expresó de una manera para mi juicio a mi juicio insuperable la periodista Gertrude Lynch quien dijo lo siguiente el inglés medio no es capaz de comprender el interés que manifiesta el público norteamericano por las entrevistas realizadas a personajes célebres para el primero para el inglés las entrevistas son algo personal y además una intromisión en sus usos y tradiciones que levanta una cerca espinosa de reticencia a su alrededor para nosotros los estadounidenses por el contrario las entrevistas constituyen desde hace tiempo parte importante de nuestra omnívora ración de lectura la mayoría de los americanos reciben su educación a través de la prensa un británico que describió de una manera muy interesante y divertida en la prensa estadounidense fue Chesterton en su texto del año 23 1923 titulado lo que vi en américa allí cuenta Chesterton como en la prensa estadounidense el ideal el sumum es la vivacidad vivacidad que para ciertos periodistas puede convertirse en vitalidad y para otros en vulgaridad y cito textualmente a Chesterton dice hay que comprender que esta vulgaridad es un ideal que está por encima de la realidad un joven muy callado e inteligente con sombrero negro y unas gafas de concha solicitará la entrevista con una cortesía impecable aguardará a que aparezca el entrevistado con exquisita paciencia se dirigirá a él educadamente durante 20 minutos y se despedirá con toda tranquilidad en el periódico de la mañana impreso en grandes letras uno leerá como tuvo que golpear la puerta de la habitación y perseguir a la víctima hasta el tejado o sacarla a rastras de debajo de la cama como son sacó al sujeto respuestas de toda clase de preguntas directas y despiadadas a mí me entrevistaban frecuentemente por la noche y nunca me daba cuenta de los atroces insultos que me dirigían hasta que al día siguiente leía el periódico era esa vivacidad ese gusto por el ritmo y por la entrevista antagonista una de las características que distinguían al periodismo de entrevista británico del periodismo de entrevista estadounidense y que también ha generado todo un género que en el presente es ejercido en España por figuras tipo Risto Mejide estamos hablando de la entrevista antagónica o antagonista en la que lo importante prácticamente es la confrontación el paso de la empatía a la simpatía a la aversión y al asco que sienten entrevistado y entrevistador así Risto Mejide pues con los millennials que son fácilmente manipulables desde un punto de vista emocional pues les 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 hace entrevistas como la que le hizo al Rubius provocándole llanto mientras que a los más fajados como un arcada y espada prefiere ir por la línea del hater o del troll con su famosa entrevista la entrevista de la que terminó levantándose arcada y espada después de que le pusieran delante a un padre de un enfermo de Down y le quisieran retratar a él como una especie de genocida de las personas con esa discapacidad con esa enfermedad ¿no? Este formato periodístico podríamos interpretarlo en el presente como una suerte de zasca en directo ¿no? es la transposición de la lógica de Twitter al cara a cara un cara a cara que tradicionalmente no suele ser tan violento como los intercambios textuales mi propia experiencia con lo que se conoce como lichamientos digitales me confirma que la gente es absolutamente ligerante por escrito pero que en persona nadie está dispuesto a darte esas hostias que tanto te había prometido por internet a lo mejor me caen ahora en toda la cara alguien de ustedes se levanta con esa intención pero en general podríamos decir que lo que tiene de interesante el género de la entrevista es que la proximidad física una cuestión prácticamente etológica pues impide esas bajas pasiones que se encienden tanto cuando uno está pensando en un sujeto a través de su de su encarnación escrita es el texto es la escritura lo que permite la mala interpretación mala interpretación que no se da cuando el cara a cara o la proximidad es tanta como la que tenemos ustedes y yo bien en Estados Unidos realmente se generó hasta que una tradición de entrevista y de reportaje muy potente en el que no había límites para quien podía ser entrevistado Truman Capote llegó a declarar lo siguiente es posible entrevistar a cualquiera si uno lo hace del modo adecuado si se considera atentamente el problema no hay una sola persona en el mundo desde un prisionero violento a la más parlanchina actriz de variedades que no esté dispuesta planteando la situación cuidadosamente a hablar de sí misma Estados Unidos es por lo tanto una suerte de paraísos entrevistadores en el que incluso se puede entrevistar a un asesino así lo hizo Truman Capote en una de las obras clásicas del nuevo periodismo del siglo XX a sangre fría esta novela de no ficción así la subtituló Truman Capote como muchos de ustedes recordarán es una novela decimonónica con un narrador omnisciente construida sobre la base de cientos de entrevistas que hizo Truman Capote a los vecinos de un pueblo en el que se produjo una matanza muy sangrienta de toda una familia con cuatro miembros en esa familia que había sido cercenada por dos asesinos Richard Hickok y Perry Smith es su vida y su muerte y la posterior persecución de los criminales es narrada con todo detalle por Truman Capote quien como todo el mundo más o menos sabe se enamoró con una relación de afecto amistad identificación pero también atracción sexual de uno de los asesinos los dos asesinos que cometieron ese crimen tan atroz que consistió en disparar a la cabeza con una escopeta a una niña de 16 años a un chaval de 15 y a sus dos padres con el único fin de robarles obteniendo a cambio de cuatro vidas 70 dólares en los años 50 estos dos criminales Richard Hickok y Perry Smith aunque son retratados por Truman Capote desde una perspectiva humana pues hay que son la encarnación pura y dura de la banalidad del mal porque lo hicieron con una sonrisa en los labios lo hicieron sin ningún motivo lo hicieron en sangre fría a sangre fría como lo titula literalmente esto Capote Capote llega incluso a contar como uno de los dos criminales Richard Hickok llegó incluso a pensar y propuso violar colectivamente juntos a la niña a la chavala de 16 años ambos dos individuos fueron condenados a muerte y fueron ahorcados evidentemente a sangre fría planteó todo un debate acerca de la ética periodística en la medida en que Truman Capote jugó a dos bandas por un lado se presentaba como un amigo y como un benefactor de los criminales pero por otro lado estaba escribiendo cartas a sus amigos deseando que el juicio terminara para el poder culminar su novela el juicio empezó en el año 1959 cuando se produjo el asesinato y se alarga hasta el año 1965 seis años de juicio que Truman Capote estuvo viviendo de manera muy intensa entrevistando insisto a cientos de personas y sobre todo a los propios asesinos y planteando el debate como digo de hasta qué punto es legítimo humanizar y dar voz a criminales de esta calaña hay que recordar que el libro de Truman Capote a sangre fría es el libro más vendido del género de crimen real después de la biografía que hizo Vincent Bougloas de Charles Manson Charles Manson no solamente fue entrevistado para este libro Helter Skelter sino que fue entrevistado también para la prensa y para la televisión y a pesar de seguramente ser uno de los asesinos más autosatisfechos con poca conciencia de lo que ha cometido esto es un debate que se puede plantear incluso en el presente cuando se publicó la sentencia de la manada hubo mucho debate periodístico acerca de si tenía sentido o no entrevistar en televisión o en prensa escrita a los miembros de ese grupo de adolescentes o de posadolescentes que cometieron aquella violación colectiva los que estaban en contra de la entrevista entendían que una entrevista de estas características lo que haría sería dar voz a los criminales por los que estaban a favor de que ese tipo de entrevistas se produjeran pues entendían que qué mejor lugar que el espacio público de una televisión o de un periódico para que esos sujetos dieran su versión de los hechos y esa versión de los hechos fuera contrastada refutada confrontada criticada por un periodista hábil que supiera hacer las preguntas apropiadas bien esto es un el debate acerca de si los criminales se les debe dar luz o no es un debate que proviene desde la antigüedad nada hay nuevo bajo el sol y en este caso menos Eróstrato fue un famoso pirómano que decidió quemar el templo de Artemisa en Éfeso porque era una de las siete maravillas del mundo y sabía que el destructor de una de las siete maravillas del mundo tendría asegurado su lugar en la eternidad es decir el nombre de Eróstrato el pirómano sería inmortal la política que tenían los romanos y los griegos respecto a este tipo de crímenes que se realizaban por la pura notoriedad era lo que se conoce en latín como la es decir precisamente si el objetivo era entrar en los anales de la historia por medio de la destrucción de lo más bello palabras literales de Eróstrato el fin de la opinión pública griega que entonces era muy limitada del estado de la polis era impedir que el nombre de ese individuo pasara a la historia es una política que se aplica incluso en el presente por ejemplo la famosa matanza de una no me acuerdo de los detalles pero si no recuerdo mal era una mezquita en Australia o en Nueva Zelanda no me acuerdo ahora un caso muy sonado en el que el asesino retransmitió en directo la matanza a través de Facebook y antes de matar a no sé si irán a cinco o seis personas llegó a gritar el lema suscribanse a PewDiePie ¿no? asocian echando más carne al asador al debate acerca de la complicidad que existiría entre ciertos youtubers que juegan con los límites del humor y el regreso posirónico del fascismo una de mis tesis en relación a la emergencia de la extrema derecha en Europa es que el fenómeno actual es muy parecido realmente al fenómeno de los años 30 muchos intelectuales en los años 30 comenzaron a coquetear con la ideología fascista porque les hacía gracia porque les parecía divertido e irónico lo del paso de ganso el saludo romano todo este tipo de cosas y tenía una visión kitsch de lo que eran las tradiciones romanas o germánicas ¿bien? estos autores que empezaron como vanguardistas a interesarse por la guerra etcétera pero desde un punto de vista insisto irónico y subversivo a base de tanto reírse de ese tipo de gestos terminaron creyéndoselo de todas todas algo parecido se podría decir que está pasando en el presente es decir la gente se ha acostumbrado tanto a las bromas relacionadas con el nazismo con el fascismo etcétera al uso del término facha como término irónico y como término prácticamente carente sentido más que despectivo que la gente está tan familiarizada con el fascismo que finalmente termina creyéndoselo a mí me pasó algo parecido con Rajoy entre yo y unos amigos fundamos una página web que se llamaba Círculo Podemos Filosofía Analítica y posteriormente Cuñadología y nos dimos cuenta que empezamos a reírnos de los cuñados y sobre todo de Mariano Rajoy con esas frases tan inquietantes que tenía el alcalde tal este tipo de historias y nos dimos cuenta como conforme iba pasando el tiempo lo que decíamos en clave irónica pues nos lo terminamos creyendo y yo realmente di gracias de que Mariano Rajoy fuera expulsado del gobierno por medio de una moción de censura porque yo creo que si se hubiera presentado a las elecciones entre de manera irónica o posirónica yo lo hubiera votado por la idea de que realmente me he creído a base de reírme sobre ese tema de que Rajoy sea uno de los políticos más eficaces de la historia de España es decir que es un tío que ha conseguido mediante la técnica de la no acción del Wu Wei que decían los taoístas pues conseguir más o menos que su programa político vaya desarrollándose y que la mayor parte de la opinión pública le tenga como una especie de tonto útil de un individuo que bueno que estuvo allí que no se enteró mucho que tampoco sabía de lo que estaba pasando a su alrededor en el partido bien el género que dentro del subgénero de la entrevista que a mí me parece más interesante y que de hecho se acuña como tal ya entrado en el siglo XX es el llamado género de la entrevista frustrada aquel género de entrevistas en el que lo importante no es las declaraciones que se obtienen cuanto los silencios las evasivas y en ocasiones las negativas a responder a ciertas preguntas o incluso a conceder la entrevista el texto que se considera canónico dentro del subgénero de la entrevista frustrada es Mr. Fisher is open Mr. Fisher está muy abierto publicado en la revista Squire en el año 1963 este texto de Jack Richardson cuenta su peripecia intentando conseguir una entrevista con Eddie Fisher que era un actor que había regresado a los escenarios después de un periodo más o menos de apartamiento de la opinión pública lo que cuenta Richardson es todo el entramado casi burocrático que tuvo que atravesar para dar con este tipo y que este tipo pudiera finalmente concederle una entrevista en el momento en que Fisher descubre que en la revista Squire están a punto de sacar una sección titulada los perdedores decide no conceder la entrevista y más bien como esconderse darle evasivas decirle que está muy abierto a la entrevista pero nunca termina de concedérsela el paradigma de la entrevista frustrada publicada por escrito es este el de Mr. Fisher is open pero a mi juicio el género el que lo ha llevado a su extremo en el ámbito del audiovisual es Michael Moore muchos se acordarán de los documentales muchos de ustedes se acordarán de los documentales que hizo Michael Moore durante la presidencia de Estados Unidos por ejemplo acerca del derecho irrestricto a la posición de armas de fuego en ese país conforme a la segunda enmienda de la constitución de los Estados Unidos Michael Moore si recuerdan en esas películas acerca de la guerra de Irak o acerca de la posición de armas en Estados Unidos principalmente rodaba y mantenía el metraje de aquellas ocasiones en las que había intentado concertar una cita con la Asociación Nacional del Rifle o con la Casa Blanca y sujetos intermedios le habían impedido acceder a ese presidente a ese director de la Asociación Nacional del Rifle o lo que fuera lo que buscaba mostrar Moore exponiendo esa dificultad de acceder a los tratos del poder es el fenómeno de la falta de transparencia en el presente es decir que mejor manera de mostrar la falta de transparencia la opacidad del poder que mostrar como no permiten que periodistas críticos les formulen entrevistas es más importante que Esperanza Aguirre se levante y se vaya y no quiera responder las preguntas de Jordi Évole que siga ahí 20 o 30 minutos diciendo nadarías o soldando evasivas a mi juicio en España este género el género de la entrevista fallida fue practicado con bastante interés por Manuel Vázquez Montalbán Manuel Vázquez Montalbán tiene un libro delicioso que se llama Mis almuerzos con gente inquietante como saben ese hombre le gustaba mucho comer y de hecho la serie Carballo de novela negra es básicamente un recetario de platos un poco extraños y lo que hizo Manuel Vázquez Montalbán a mediados de los 90 fue entrevistarse pero con una comida de por medio con la plana mayor de la política española y hay un capítulo muy concreto que a mí me parece muy divertido que es el capítulo en el que cuenta cómo le resulta imposible llegar a concertar una cita para comer con Julio Anguita entonces hay miembros del partido comunista que le dicen que el problema de Anguita es que es un hombre muy estoico que no le gusta mucho comer que no es de darse grandes atracones aunque de vez en cuando se da un gran atracón entonces Manuel Vázquez Montalbán cuenta cómo va hasta Córdoba para hacer la entrevista finalmente se la deniegan en fin toda una serie de trasiegos en última instancia lo que está expresando de fondo es la forma en la que Manuel Vázquez Montalbán fue más o menos purgado del partido comunista después de publicar aquella novela fantástica que es asesinato en el comité central una novela que comienza con un asesinato que se produce en una reunión del comité central del partido comunista se apaga en un momento dado las luces de la sala y cuando se vuelven a encender hay uno de los miembros que está muerto en el presente inmediato 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 la entrevista que más me ha fascinado de este género o subgénero de la entrevista frustrada fue una entrevista que le hizo Virginia Drake a Paulo Coelho supongo que ustedes la han leído es una entrevista maravillosa que se titula borra todo no quiero hacer esta entrevista se publicó en el XL Semanal es una entrevista acojonante con motivo de la publicación del libro hippie memorias de Paulo Coelho esta periodista del diario Semanal cuenta pues como él habla de su disposición de como él no tiene ningún tipo de propiedades y ella le dice pero como no va a tener usted propiedades y ahí tiene un Picasso es decir si vive usted en una mansión en suita aquí se ven los Alpes y dice no todo esto es prescindible y en un momento dado de la entrevista se llega incluso arrepentido de lo que acaba de decir y le pide a la entrevistadora que borre lo que ha hecho de ahí el titular borra todo no quiero hacer esta entrevista la entrevista es maravillosa a partir de ella se hizo un poema quizás al final de la conferencia si alguno le apetece puedo leer el poema el poema lo que hace es extractar las declaraciones más importantes de Paulo Coelho y es realmente una maravilla si ustedes tan solo tienen tiempo después de escuchar esta conferencia de leer algo muy breve esta entrevista fallida con Paulo Coelho es una maravilla es una maravilla en mi caso mi caso particular también me he encontrado con barreras a desempeño de mi función como entrevistador en mi caso lo que me ha sido imposible hasta el presente es entrevistar a Rosalía yo llevo prácticamente un año o si no dos años detrás de esa señora sin embargo nunca se ha venido a concederme una entrevista lo cual resulta yo creo bastante lo cual acerca de su posición en relación de los medios de comunicación es decir Rosalía prefiere entrevistas fáciles más bien orientadas a cuestiones técnicas del proceso productivo y no quiere hablar de cuestiones ideológicas como la apropiación cultural el feminismo más en profundidad en fin la cuestión del gitanismo del antigitanismo de su música bien esos son temas que quiere apartar para centrarse más bien en la cuestión de cómo se produjo el disco del mal querer o cómo se produjo el disco previo de Los Ángeles del mismo modo que existen resistencias a conceder entrevistas porque crees que el entrevistador no va a hacer un buen perfil hay también resistencias dentro de la entrevista es decir gente que te concede una entrevista pero no sabiendo qué tipo de entrevistador eres tú en mi caso el ejemplo que yo quisiera poner es el de la entrevista que hice a Junbif Junbif empezó contestándome con monosílabos y no fue hasta que le planteé la pregunta de la religión que finalmente se invirtió en los roles el momento de esa entrevista que para mí es el más interesante en el que Junbif me llega a preguntar a mí qué pienso de Dios y entramos ahí en un diálogo que conduce finalmente a hablar también del nacionalismo del independentismo catalán etcétera digamos que es uno de los grandes secretos una de las grandes mañas del entrevistador que es cómo abrir cómo permitir que un entrevistado deje de refugiarse en el monosílabo o en la afirmación y la negación para que pueda explayarse un poco más no obstante hay grandes entrevistas en las que la respuesta más ingeniosa y más interesante no era una respuesta muy elaborada sino en ocasiones una pregunta este es el caso por ejemplo de Carlos Alsina Carlos Alsina se hizo conocido y célebre como entrevistador después de que estando entrevistando a Mariano Rajoy le preguntara por la ciudadanía de los catalanes que serían ciudadanos de una Cataluña independiente y entonces Carlos Alsina le dice bueno señor Rajoy usted es consciente que no se puede privar a un ciudadano español de su ciudadanía simplemente porque pase a residir en un territorio que hasta entonces era parte de España pero que a partir de entonces es independiente es decir usted no puede privar de la ciudadanía española a esos catalanes que se han independizado y él respondió con esa famosa pregunta que es ¿y la europea qué? ¿y la europea qué? Carlos Alsina lo cuenta esto de una manera muy graciosa en un congreso de periodismo que se celebró hace dos años en la Fundación Manuel Alcántara ahí en Málaga diciendo que como de sonroso es para un periodista que la mejor respuesta del entrevistado sea una pregunta pero hay casos muy señalados en la historia de grandes respuestas que son preguntas es el caso por ejemplo del alzobispo de Canterbury de comienzos del siglo XX quien realizó la primera gira que hizo ningún arzobispo de Canterbury por Estados Unidos antes de embarcarse camino de Nueva York los asesores del arzobispo le dijeron que tuviera mucho cuidado con los periodistas norteamericanos porque eran muy sutiles y eran muy zalameros y que él siempre tomara como criterio básico responder a una pregunta con otra pregunta bien el arzobispo se embarca hacia Nueva York y según baja después de un viaje de 15 días le ponen la alcachofa en la boca y le pregunta un periodista que opina su santidad del hecho de que haya muchos prostíbulos en Nueva York y el arzobispo fiel al consejo que se le había dado respondió ¿hay muchos prostíbulos en Nueva York? claro el titular al día siguiente era lo primero que preguntó el arzobispo de Canterbury nada más llegar a Estados Unidos es si había muchos prostíbulos en la ciudad de Nueva York bien entramos en este campo hablando de la entrevista fallida o de la entrevista con resistencias internas en un tema muy delicado que es cómo se ve comportar un entrevistador respecto a un entrevistado reticente para usted estaba claro que la clave de una buena entrevista es que el entrevistador sea lo más locuaz posible para otros no obstante la clave de un buen entrevistador es saber en ocasiones callar y forzar a través del silencio respuestas no previstas por parte del sujeto entrevistado Sted realmente llevó a unos extremos muy graves lo del monólogo del entrevistador de tal forma que si uno consulta por ejemplo sus entrevistas a Nicolás II de Rusia o al sultán Mehmed V de Turquía uno puede constatar que son más bien monólogos de Sted que intenta convencer al sultán o al emperador de ciertas políticas internacionales que serían benévolas para la humanidad con respuestas más o menos breves y modestas y parcas prudentes por parte de estos políticos por parte de estos grandes dirigentes ¿cómo hacer hablar al entrevistado? el secreto según termo a capote consiste en invertir los roles es decir generar la ficción de que el entrevistado es el periodista y no la celebridad esto lo hizo él de una manera célebre y maravillosa en su famosa entrevista con Marlon Brando lo que hizo en esa entrevista consistió básicamente en contarle su vida privada a Marlon Brando de tal forma que Marlon Brando se vio obligado para compensar un poco la situación a contar él también algún tipo de intimidad creando la ficción de que el entrevistado entonces no era Marlon Brando sino Truman Capote evidentemente Truman Capote lo que cogió es todas esas declaraciones privadas de Marlon Brando eliminando las suyas y creando todo el perfil de la figura del entrevistado mediante ese mecanismo en mi caso más que contar mi vida a mi siempre me ha gustado en las entrevistas que he hecho plantear mis preguntas como un perfil biográfico del entrevistado es decir yo en mis entrevistas siempre procuro agotar en el campo de la exposición de mi pregunta todo lo que se conoce o lo que se ha dicho o lo que se ha publicado acerca de ese autor o de esa figura para que él o ella se vea obligado o obligada a decir algo nuevo es decir cuando tú dices algo ya sabido algún tipo de frase muy conocida que él suele expresar ese individuo o sea porque sea un memo completo total no caerá en el error de repetir las mismas palabras que tú acabas de denunciar la clave a mi juicio está en la documentación la entrevista es un equilibrio entre documentación y exhibición cuánto te documentas y cuánto exhibes de esa documentación cara al espectador en mi caso se puede decir que hay 100% de documentación y 100% de exhibición mi método muy sencillo es leerme todo y procurar exponer en mis preguntas todo lo que he leído lo cual en ocasiones genera un formato monólogo por mi parte muy criticado por mis haters por la gente que no me quiere demasiado la posición por ejemplo de un entrevistador tipo Jordi Évole es mucha documentación y poca exhibición de hecho Jordi Évole tiene un formato en salvados o tenía en salvados un formato muy digno que consiste básicamente en hacerse el tonto buscando que el entrevistado por así decir se confíe y piense que el periodista sabe menos de lo que realmente sabe es decir la estrategia clásica de Jordi Évole es aparecer entre el político el artista lo que sea como un mindundi como un tipo que no sabe mucho del asunto y que una vez que el político en cuestión se ha posicionado mostrarle documentos en los que ha dicho lo opuesto o que refutan aquella declaración que acaba de sostener ¿bien? entonces Jordi Évole mi caso es mucha documentación mucha exhibición Jordi Évole es mucha documentación poca exhibición pero existe también el formato de poca documentación o casi ninguna documentación y poca exhibición es decir dejar mucho terreno al silencio como facilitador de las declaraciones ajenas este es el caso a mi juicio de Jesús Quintero cuando a Jesús Quintero le preguntaron cómo se documentó para entrevistar a Jesús Gil dijo que el día antes se vio la trilogía del padrino nada más esto es evidentemente una butad pero que representa muy bien el tipo de entrevistas que él hacía es decir él llegó a entrevistar a casi medio centenar de presos y llegó a la conclusión de que la mejor entrevista a un preso no es una entrevista en la que uno se ha informado previamente de lo que hizo ese criminal ese hombre condenado sino sentarse delante de él con cero información acerca de su caso su crimen etcétera y preguntarle mirándole a los ojos por qué estás aquí este es un poco el enfoque personal poético más de contacto emocional que privilegia a Jesús Quintero donde insisto lo importante es poca documentación poca exhibición y dejar trabajar al silencio el silencio es la mejor de las preguntas de hecho cuando le preguntaron a Jesús Quintero por qué dejaba esos silencios él decía que toda frase requiere de un buen silencio o bien para consolidarse o bien para derrumbarse si alguien ha dicho una frase solemne debe dejarse un silencio después para que la gente sea consciente de lo que se acaba de decir y si lo que se ha dicho es una absoluta estupidez el silencio posterior es más denigratorio que la más burlona de las risas llegó a decir Jesús Quintero en última instancia el formato de la entrevista hereda una necesidad muy humana de confesarse muchos entienden que la entrevista es el último eslabón de una cadena que conduce desde la confesión al cura a la sesión ante el psiquiatra y en última instancia a la entrevista al periodista se podría decir que las entrevistas en la prensa son las sesiones de psiquiatra de los famosos la forma o sus confesiones ante la iglesia de la opinión pública dice lo siguiente Geoffrey Whitcroft que es una de las teóricas principales de este paralismo que se puede establecer entre el psicoanalista y el entrevistador la mayoría de nosotros somos al mismo tiempo lo bastante presumidos y lo bastante estúpidos como para creer que al exhibir nuestras miserias nos volvemos más atractivos y creíbles aunque basta con pensárselo unos minutos para saber que no es probable que sea así nos gusta hablar acerca de nosotros mismos incluso sincerarnos el descubrimiento de este aspecto de la naturaleza humana era después de todo esencial en la práctica del sacerdocio tradicional y lo es la actualidad para el nuevo sacerdocio del periodismo esta forma de confesión articulada a través del formato de la entrevista es mucho más evidente en un género más practicado por gente muy excéntrica y loca que es el de la autoentrevista la autoentrevista tiene su primer hito histórico en 1895 año en que Oscar Wilde se entrevista a sí mismo 1895 es un año muy importante para Oscar Wilde porque es el año en que estrena su obra de teatro la importancia de llamarse Ernesto y es el año en que es juzgado por sodomía condenado por ello y censurado a unos niveles intolerables en el presente bueno no sé si intolerables en el presente se le aplicó una verdadera damnatio memoria a Oscar Wilde de tal forma que todas sus obras de teatro que estaban en los escenarios se cancelaron buena parte de sus libros se retiraron las ediciones se secuestraron bien Oscar Wilde justo antes de ser quemado por la opinión pública victoriana que estaba en contra de la homosexualidad pues se hizo una entrevista a sí mismo curiosamente en la que lo que hace es criticar a aquellos espectadores que prefieren saber acerca de la vida privada del autor en lugar de centrarse en la obra Oscar Wilde es curiosamente a través de un género tan narcisista y tan biográfico como es la autoentrevista lo que quiere exponer es la posición clásica de un Flaubert o de un Proust o de un Barthes de que hay una diferencia clara y absoluta entre el yo del autor y el yo del narrador y que el escritor escribe siempre enmascarado que uno no puede comprender la genialidad de A la busca del tiempo perdido o de Oscar Wilde simplemente refiriéndose a hechos biográficos como hacía por ejemplo un crítico conocido del siglo XIX que era Sambev Proust perdón por citar a Proust pero es que como estoy leyéndolo ahora bastante pues lo tengo bastante fresco Proust dejó inacabado un ensayo titulado Contra Sambev en el que plantaba batalla un poco a esa idea de que si conoces al autor ¿para qué te vas a molestar en leer sus libros? bajo la idea de que al fin y al cabo el libro pues tan solo sería un espejo del alma y que lo importante del libro es esa personalidad vigorosa que se transmite a través de la escritura claro la posición de Proust la posición de Flaubert y mi propia posición es que la vida del individuo concreto que da conferencias o que escribe no tiene ningún interés en mi caso y en el caso de Oscar Wilde esa falta de interés que tenemos hacia nuestra propia vida privada va de la mano de la autoexhibición sin problemas es decir yo no tengo ningún problema en entrevistas etcétera hablar de la masturbación de mi vida sexual etcétera porque no le doy ninguna importancia aunque entiendo que forma parte del morbo de la opinión pública en el presente la auto-entrevista insisto surge con Oscar Wilde quien no tenía miedo aunque debería haberlo tenido de hablar acerca de su vida sexual privada y la ejercitan a mediados de siglo tres grandes titanes del nuevo periodismo que son Truman Capote Norman Mailer y Gore Vidal sin evidentemente compararme con estos titanes yo también por razones puramente coyunturales me he visto obligado en más de una ocasión a auto-entrevistarme el formato del directo youtubero es un formato también mucho de auto-entrevista no sé si bueno alguno de ustedes ha consultado o ha consumido este producto es un producto interesante e innovador porque en él en parte el que está siendo entrevistado filtra y elige la pregunta a la que quiere responder es decir normalmente cuando uno hace un directo pues tiene un montón de preguntas o de gente saludándole etcétera y uno decide a qué pregunta decide responder y a cuál no de tal forma que en última instancia aunque es una auto-entrevista por interpuesta por terceros es decir tú aprovechas preguntas que te formulan terceros para responder a cuestiones o plantear tu posición acerca de temas sobre los que te gustaría pronunciarte más allá de esa auto-entrevista o soy formato auto-entrevista interesante innovador que es el directo yo me he hecho auto-entrevistas literales es decir de plantearme yo mismo las preguntas escribírmelas y yo respondérmelas pero por razones coyunturales que son las siguientes yo tuve durante un año y medio un programa semanal en la revista el estado mental titulado colorín colorado era un podcast que yo llevaba que yo hacía una vez a la semana y que empecé a practicar como una sustitución del periodismo o de la entrevista por escrito como ya les he explicado yo empecé a hacer entrevistas un poco desilusionado ante el formato de la reseña y inicialmente esas entrevistas las transcribía y las publicaba por escrito pero me di cuenta muy rápidamente de esto que ya les he dicho que es que la entrevista en el formato textual es un género de ficción y que también llevaba mucho tiempo y tampoco era un género muy leído como ya les he dicho yo llegaba a publicar entrevistas por escrito que me inventé del cabo a rabo lo que no te puedes inventar es la voz de un individuo aunque ya se están diseñando programas informáticos para imitarlo muy bien eso ya sí que será fantástico pero bueno la primera entrevista que de hecho hice en 2014 en la radio fue al novelista Alberto Olmos que acaba de publicar su novela Alabanza y desde entonces pues estuve durante un año y medio insisto entrevistando a todo tipo de figuras insisto lo va al cárcel Medina entrevisté también a Fernando Sánchez Dragó entrevisté justo una semana después de Fernando Sánchez Dragó a un niño de nueve años que no me dio respuestas muy parecidas a las de Fernando Sánchez Dragó en fin fue una locura este género que tenía o esta obligación que tenía de hacer una entrevista a la semana entrevista que se publicaba prácticamente en directo y que en ocasiones me dejaba en bragas cuando un individuo me cancelaba una entrevista a media hora de su emisión así en más de un caso pues me había obligado a auto entrevistarme o a formular a través de lo queendo preguntas que me hacían en época a través de Tumblr alguno incluso quizás de los presentes se acuerda de aquella época en la que yo me trasladé desde blogger a Tumblr y perdón por ser tan biográfico o hablar de mi propia vida en este caso momento en el que de repente descubrí que existía una pestaña que era el de las preguntas y respuestas y mal ahora se me ocurrió responder a una de esas preguntas porque me vi acosado durante meses durante todo el verano de 2015 prácticamente respondiendo a preguntas cada vez más delirantes cada vez más personales etcétera y algunas de ellas las respondí insisto en un programa que se puede consultar en internet si uno busca colorín colorado auto entrevista o entrevista con lo queendo pues verá allí esa entrevista o esa auto entrevista interpuesta que yo concedí hace ya cuatro años uno de los principales problemas del género de la entrevista y la razón por la cual es un género de ficción cuando se publica por escrito es que hasta el desarrollo de las grabadoras modernas pues había un gran problema en cómo preservar la memoria de lo escrito y de lo dicho de viva voz durante la primera época los entrevistadores tenían dos alternativas o bien tomaban notas generando como una situación muy rara de que un tipo te estuviera prácticamente tomando al dictado lo que estás diciendo o intentar recordarlo y luego ponerlo por escrito periodistas y novelistas como el caso de Truman Capote tienen una memoria fotográfica acojonante de tal forma que eran capaces de recordar casi un 95% de las conversaciones que tenían a lo largo del día de tal forma que les sea muy sencillo simplemente establecer una conversación con un individuo y posteriormente a la noche transcribirla en el hotel en mi caso yo no solamente tomo notas mientras entrevisto a alguien sino que casi todas mis entrevistas son entrevistas basadas en notas o en ocasiones en preguntas que están formuladas de cabo a rabo por escrito esto es un formato de entrevista que a mucha gente no le gusta porque entiende que es un formato poco dinámico pero sí que se ajusta un poco a la forma en que yo entiendo el género de la entrevista ¿cómo me preparo yo una entrevista? esto es la parte más práctica de esta conferencia aunque no sé cuántos de ustedes vienen aquí realmente para aprender cómo se hace una entrevista mi formato es muy sencillo y un poco rudo y tosco y consiste como ya he dicho en documentarme lo máximo posible leerme toda la obra de un autor escucharme toda la discografía de un músico en consultar todas las entrevistas que le han hecho procurar no pisar preguntas que se han hecho previamente o reformularlas para darles una orientación distinta a la hora eso es por la parte de la documentación por la parte de la exhibición mi forma de entrevistar consiste básicamente como ya he dicho en formular en la pregunta condensar en la pregunta prácticamente todo lo que se ha dicho o ha dicho el sujeto al que está entrevistando ¿bien? para mí el paradigma de las entrevistas que yo he hecho son las entrevistas de escritores es el tipo de autor o de figura pública que además yo he entrevistado y para mí entrevistar a un escritor no tiene ningún misterio consiste básicamente en hacer una pregunta por libro o por trilogía por género por ejemplo este fin de semana si no hubiera habido un pequeño malentendido con Agustín Fernández Mayo pues mañana le hubiera entrevistado en su casa ¿bien? pues en el caso de Agustín Fernández Mayo por ejemplo la entrevista que yo le hubiera hecho hubiera tenido una pregunta sí o sí sobre su poesía el padre de la llamada poesía post-poética habría una pregunta evidentemente sobre el proyecto Nocilla habría una pregunta sobre la trilogía de la guerra una sobre la trilogía de la basura sobre la trilogía de la basura sobre la teoría de la basura y una pregunta sobre el hacedor de Borges un libro que él publicó y que le secuestraron por demanda interpuesta por María Codama la viuda de Borges que creía que se trataba de un plagio cuando tan solo se trataba de un juego acerca del título de una novela conocida de una obra conocida de Borges de un libro de cuentos pues bien como ya ven se trata de un esquema de entrevista muy cerrado en el que la entrevista ideal es una entrevista en la que el entrevistador sabe de antemano qué es lo que va a decir el entrevistado yo he tenido casos muy singulares que me han resultado muy gratos en los que el entrevistado ha salido por donde yo no esperaba que saliera pero en general mis entrevistas están muy conducidas son muy férreas y yo por ejemplo no hago nada no repregunto si alguien no me ha respondido a la pregunta que le he formulado no me obsesiono con que con que me la responda entiendo que ha tenido la oportunidad de hacerlo y si ha declinado hacerlo como yo no entrevisto a políticos y no les busco pillar en un rechazo ni nada por el estilo sino que se trata de un género más participativo cooperativo empático pues entiendo que si ha querido obviar ese tema pues será una razón suya yo evidentemente no me limito ni me corto a la hora de preguntar sobre nada cuando fui por ejemplo a entrevistar a Pat Guial a Barcelona los redactores de la revista Vice se quedaban sorprendidos de que tuviera la desfachatez o la arrogancia o la valentía dependiendo de como se viera de preguntarle a esta cantante por su padre una de las críticas que se ha formulado a Pat Guial más fuerte desde el punto de vista de la pureza del trap o de la música urbana es que ella no proviene de la calle no es una chica de clase baja o de clase media baja sino que se trata de una hija de un conocido presentador de televisión catalán de la TV3 y a mí me parecía natural plantearle esa pregunta y además fundarla en unas declaraciones publicadas en una revista comunista sin ningún tipo de... y descubrí que a ella tampoco le importaba responder a esa cuestión evidentemente el género que yo practico de entrevista está atravesado por una tecnología muy particular que es la tecnología de internet evidentemente pero también la tecnología de la televisión yo dejé de hacer entrevistas en la radio en 2014 porque también descubrí que la radio nadie la veía como ven mi obsesión por lo menos durante buena parte de esta década ha sido llegar a donde está el público y que he descubierto que está principalmente en el formato audiovisual que es el formato rey de nuestro siglo por lo menos de nuestra década con la aparición de las entrevistas televisivas con la aparición de las entrevistas grabadas en televisión se mataban dos pájaros de un tiro se mataba por un lado el pájaro de la descripción física del entorno y del entrevistado ese entrevistado estaba moviéndose en directo o retransmitido posteriormente delante del espectador el espectador podía ver perfectamente dónde se había desarrollado ese tipo de entrevista y también permitía entrevistas mucho más osadas a sabiendas de que el entrevistado ante una cámara tan solo tiene dos opciones o bien responde o bien calla pero no cabe la posibilidad si es una retransmisión por ejemplo en directo de editar y corregir a posteriori lo bueno y lo malo que tienen las entrevistas televisivas es que no hay manipulación posterior no hay manipulación a peor es decir no hay manipulación de que te malinterpreten te pongan titulares que no has dicho etcétera pero tampoco hay manipulación a mejor es decir tú no puedes mejorar tus palabras porque las has pronunciado delante de una cámara ha quedado perfectamente grabado y no se puede incluso cortar y pegar yo quisiera diferenciar claramente llegado a este punto de la conferencia entre los tres formatos que coexisten en el presente de entrevista una cosa muy distinta es la entrevista por escrito otro la entrevista por radio y otro la entrevista televisiva yo lo que me da cuenta es que la entrevista larga sosegada de profundidad es un formato perfectamente viable tanto por escrito como por medio audiovisual mis entrevistas la mayor parte de ellas tienen una hora y media y cuando hice entrevistas para medios de comunicación un poco más de prestigio como en el caso del país y de Vice les puse como condición que las entrevistas tuvieran esa extensión es decir que no me cortaran nada y que no convirtieran una entrevista de una hora y media en cuatro extractos sensacionalistas de ocho o de diez minutos a sabiendas yo sabía perfectamente que el público está hambriento de ese tipo de entrevistas y que el éxito que tenía en época Loco de la Colina y posteriormente salvados y géneros de entrevistas de ese tipo va de la mano de que el público realmente tiene ansias de esa entrevista de profundidad en la que profundizas más allá del personaje del ente entrevistable y accedes a la persona concreta a la que estás entrevistando esto es algo como digo que se puede practicar tanto en el formato televisivo como en el formato textual de hecho en el formato textual yo prefiero las entrevistas muy densas con preguntas y respuestas largas en lugar del formato de cháchara que por ejemplo se practica tanto en la revista Hipster Jotdown yo no sé si ustedes son muy asiduos o les gustan mucho las entrevistas que publican en esa revista pero a mí me parecen insoportables por lo que tienen de canto al sol de brindis pues en fin unas entrevistas que pueden durar 50 páginas en las cuales se está hablando de naderías donde ni el entrevistado ni el entrevistador buscan exhibirse bajo esta falsa modestia del que sabiendo mucho prefiere callar en lugar de mostrar y a mí personalmente me resulta insufrible ese hipsterismo del silencio de lo no dicho como ya estamos de vuelta de todo para qué vamos a explicitar nuestro conocimiento o la documentación que hemos realizado etcétera a mí esas entrevistas como digo no me parecen interesantes pero demuestran que hay público para entrevistas largas es decir la mayor parte de las entrevistas de lockdown como ya he dicho pasan de las 20 30 páginas en radio sin embargo la radio yo creo que es el lugar más hostil para la entrevista porque en la radio la fluidez la rapidez etcétera es un valor supremo y también es mucho más factible casi tanto como en el género escrito el corte y pega hace dos días se publicó una entrevista que concedí en Radio Carmena la radio municipal de Madrid M21 sobre el trap y me pareció muy divertido como habían cortado y pegado mis declaraciones hasta el punto que llegaba a decir en muchas ocasiones lo opuesto de lo que quería decir por ejemplo en un momento dado yo digo que que el trap es una cuestión de 20 añeros y demás y prácticamente lo que salió de mi boca después de que me cortaran y pegaran palabras y frases a medio camino era justo lo opuesto que el trap sería una cosa de 30 añeros bueno da igual lo interesante es que cada género cada formato el textual el audiovisual o el puramente auditivo requiere de diversos ritmos requiere de diversos permite cierto tipo de manipulación y a mi juicio los más manipuladores de todos son seguramente los de la radio porque generan un fenómeno o una ficción una ilusión de vericidad de que lo que uno está escuchando son las palabras textuales que se pronunciaron cuando en muchas ocasiones pues hay bastante manipulación por detrás la entrevista es un género de mentiras parciales y de autoengaño entre el entrevistador y el entrevistado en muchas ocasiones la primera entrevista con reconocida como tal la entrevista que hemos citado de Brigham Jung a Horace Grilly es un ejemplo de ello Jung en esa entrevista niega ciertas acusaciones que se hacían sobre los mormones por ejemplo que mataban y robaban a los inmigrantes que pasaban por el estado de Utah que se han demostrado como ciertas y no solamente se ha demostrado que era cierto que los mormones mataban y secuestraban y robaban a los inmigrantes del estado de Utah sino que también se ha demostrado que Jung sabía que los mormones hacían eso en esa entrevista Jung proclama que tan solo tiene 15 mujeres y posteriormente se descubrió que tenía hasta 70 estaba casado hasta 70 señoras un caso muy flagrante de posentrevista de lo que llamaría posentrevista por equiparación con la posverdad es Frank Sinatra Frank Sinatra como llevaba una vida muy ajetreada y nunca pudo sentarse para ser entrevistado en profundidad por un entrevistador de Playboy le permitió a un manager suyo Mike Shore que escribiera desde A a la Z una entrevista con sus preguntas y respuestas en la cual de ficción Frank Sinatra se pronunciaba sobre la guerra nuclear sobre la libertad sobre la emancipación de los negros eso sí con un tono canallesco con un tono de un hombre que bebía whisky que le gustan las mujeres etcétera es el caso también de Jean-Luc Godard cuando yo le dije a este entrevistador que la entrevista era un género de ficción pues sobre todo estaba más o menos aludiendo a esa célebre anécdota de Jean-Luc Godard en la que Jean-Luc Godard le dice a un entrevistador norteamericano que para qué le va a preguntar y para qué se va a molestar en grabar sus respuestas cuando puede perfectamente inventarse la entrevista Jean-Luc Godard confiesa en esa subentrevista a James Coneway que él cuando estuvo trabajando en los calles de un cinema se inventó entrevistas de la A a la Z a Roberto Rossellini o a Jean Renoir bien cerramos la entrevista normalmente el género de la entrevista se suele subdividir en dos categorías la entrevista informativa y la entrevista de semblanza la entrevista informativa es aquella en la que se hace publicidad de las ideas de un sabio un experto que no obstante no escribe para el gran público bien entonces por ejemplo hay un neurocientífico muy bueno que no obstante no sabe escribir para el gran público y en lugar de publicarle un artículo sesudo sobre el tratamiento del cáncer pues la entrevista y el periodista tiene la función de forzarle a expresar en lenguaje comprensible cosas muy técnicas bien esa es la entrevista informativa pura y dura han descubierto la cura contra el cáncer o se ha resuelto la conjetura de Goldbach bien nadie de la redacción tiene ni puta idea de matemáticas o de biología con lo cual no pueden escribir sobre el tema los propios matemáticos o biólogos tampoco saben escribir para la prensa como se hay por lo tanto una correlación de debilidades que se termina concretando en este tipo de entrevista frente a esa entrevista informativa donde lo importante es la publicidad de la idea la entrevista semblanza se centra principalmente en la privacidad de la vida sin embargo esta es una dicotomía muy ficticia porque hay entrevistas que son informativas al mismo tiempo que son de semblanza el ejemplo que más me viene al caso es la entrevista que hizo Ana Romero a Corina von Wittgenstein Corina von Wittgenstein la amiga entrañable de Juan Carlos I digo amiga entrañable porque fue el adjetivo que eligió Corina Wittgenstein para esa entrevista es decir Corina Wittgenstein no permitió concedió la entrevista bajo la condición de que no se utilizara otra palabra más fuerte que lo de amiga entrañable amiga íntima ya era demasiada intimidad entrañable pues bueno se está hablando de las entrañas es algo más visceral Ana Romero accedió a esa entrevista con Corina von Wittgenstein seguro que conocéis los detalles a través del caso NOS en el caso NOS salían unos correos privados que había tenido Iñaki Urdangarín con Corina von Wittgenstein Corina von Wittgenstein entra en pánico pensando que la pueden llevar aquí la pueden entrar aquí a Palma bajando por esa pasarela aunque aquí en Palma se está de puta madre como todo el mundo sabe ¿no? salvo que termines en la cárcel y decidió conceder esa entrevista bajo la condición de que la preguntaran por el caso NOS y ya pudiera expresar ante la opinión pública que no tenía nada que ver con Iñaki Urdangarín y todos sus líos y así fue como se reveló que el rey tenía una amiga íntima o una amiga entrañable cosa que sabía toda la alta la high class martrileña pero que nunca se había puesto en negro sobre blanco a mi juicio mejor que esta clasificación entre entrevista informativa y entrevista de semblanza es la siguiente por un lado estaría la entrevista poética por otro lado la entrevista ensayística y por otro lado la entrevista factual estos tres tipos de entrevista me gustaría ilustrarlos con los tres participantes en una mesa redonda que a mi juicio es emblemática para el periodismo español que es la mesa redonda titulada cuando el entrevistador es la estrella el control del yo esta fue una mesa redonda que se celebró en el cuarto congreso internacional de periodismo en 2017 en la Universidad de Málaga financiado por la Fundación Manuel Alcántara en el que se tira un cita Jesús Quintero Fernando Sánchez Trago y Carlos Alsina para mi juicio Jesús Quintero es el paradigma de la entrevista poética es decir una entrevista donde se habla de la vida la muerte etcétera pero siempre en términos muy rebuscados irónicos donde se busca principalmente la brutal ¿no? mientras que Fernando Sánchez Trago sería el género de la entrevista ensayística que es el género también mío es decir un género en el que el silencio no cumple tanto un papel cuanto la verborrea o el monólogo del entrevistador que tiene que documentarse previamente muchísimo y tiene que exhibirse bastante mientras que la entrevista pactual ejercitada por Carlos Alsina o por ejemplo una pastor tiene como objetivo principal mucha documentación y baja exhibición procurando siempre pillar al entrevistado en un rechazo ¿bien? en un momento de debilidad en una afirmación no bien fundada etcétera entonces el contraste permanente entre los hechos y los dichos bueno por lo demás no diría más cosa yo creo que podemos terminar más o menos aquí les te doy la palabra no sin antes pues redondar un poco ¿no? el género de la entrevista se puede practicar de múltiples maneras yo creo que es uno de los géneros más interesantes en el presente que todavía tiene mucha posibilidad de experimentación y lo que le recomendaría a cualquiera que se está iniciando en este campo es que no tuviera ningún miedo que entendiera también que la entrevista es un género de ficción y que se entregara ello pues sin ningún tipo de cortapisa y con eso pues nada muchas gracias no quería tengo curiosidad por tu opinión sobre el fenómeno Tu casa es la mía Tu casa es la mía ¿puedes profundizar en ello? es que no recuerdo exactamente que es esto de Tu casa es la mía el programa el programa de Bertina ahora sí ahora sí sí pues es un fenómeno bastante singular porque mezcla los viejos programas de quien vive ahí quien vive en esa casa es decir donde se busca la ostentación de las propiedades inmobiliarias con un género muy raro de entrevista medio del corazón pero muy blanda en el que nunca sabemos si Bertina Osborne es el entrevistador o el entrevistado es un formato de conversación que sí se aproxima más al género del diálogo filosófico que otra cosa evidentemente Bertina Osborne no tiene el poder dialéctico de un Sócrates pero tampoco te creas que le anda muy a la zaga a mi juicio por lo demás pues sí es un género muy raro este el de el de tu casa en la mía pero que y que entronca con esta tradición que hemos comentado previamente en el que a finales del siglo XIX lo que más le interesaba a la opinión pública era buscar esa intimidad de los famosos de los políticos etcétera y que y el cosa que se consigue en época por medio de la descripción del entorno y cosa que se consigue a día de hoy pues creando en casi un formato yo diría de reality show es decir lo de Bertine Osborne que tiene más de reality show de ver diversos planos de su casa etcétera en la bodega en la cocina en el salón etcétera que el género de la entrevista de cómo se ha practicado tradicionalmente sí eso es lo que diría de tu casa es la mía ¿alguna otra pregunta? ¿y si te hablo con un poema? sí ah sí lo tenía lo tenía lo puedo buscar el poema de de todas formas pregunten voy buscando el poema si tiene alguna pregunta más ¿cuántas preguntas puedo hacer? nosotras soy muy pesada dos y media ¿eh? sí le puedo no, no es que soy muy pesada Juan lo sabe bueno y se ríe bien tenía varias preguntas porque bueno he visto varias de tus entrevistas y las he relacionado con cosas que has hecho ahora y por ejemplo cuando hablas de la entrevista ensayística y la has relacionado con el diálogo platónico una cosa que seguramente Juan tenga más fresca que yo que son las ¿no? las convenciones pragmáticas de cualquier intercambio conversacional está el actante B ¿no? que es el que hace o el fático pero que puede ser o Sócrates ¿cómo podría ser de otro modo? que es un poco lo que hacías tú con Badial ¿no? hablabas 15 minutos y ella hacía entonces me gustaría saber o bueno o qué opinas tú de la diferencia esa entre el diálogo platónico que básicamente es un monólogo con con intervenciones fáticas y eso y la diferencia entre la entrevista lo que he llamado entrevista ensayística la entrevista con Badial fue curiosa porque cuando ya llegó los cámaras me dijeron que iba a ser imposible que la extranjera la entrevista fuera normal porque me decían que era una mujer muy rocosa los los cámaras habían ido con ella a Jamaica y me declararon que en Jamaica había estado insufrible que allí se acostaba muy tarde que estaba más interesada en los negros y los bailarines que en conocer entrevistas y demás que se levantaba tardísimo que estaba todo el día fumada en fin que estaba de un humor de un poco de perros o que estaba más interesada en la fauna local que en conocer entrevistas para una revista española y cuando llegó allí sí que llegó muy como una especie de gran diva con cosas como bailar a solas un poco sin música ni nada cosas un poco raras y yo lo que me propuse antes de empezar la entrevista es asentar a la entrevistada y que la entrevistada pues tuviera cierta complicidad previa y lo que se me ocurrió para fijarla ahí donde estaba era preguntarle por los calcetines ella no sé si se ve en la entrevista pero iba con chanclas y calcetines cosa que yo también practico bastante que me parece el mejor calzado que se ha podido inventar la chancla con el calcetín y nada pues estuvimos hablando un rato de tipos de chanclas y de tipos de calcetines y de si sos prudente en determinado periodo del año salir a calle con esa vestimenta con ese calzado y a partir de ahí todo fue muy sobre ruedas una de las una de las razones por las cuales he dicho que el género de la entrevista es un género de ficción cuando se convierte en textual es que cuando tú transformas una conversación oral en una conversación escrita todo lo que se ve eliminar y pulir es esas expresiones esos giros esas redundancias las preguntas retóricas etcétera todo este tipo de elementos las coletillas que son propios de ese intercambio comunicativo en el que tú te aseguras de que el otro te está escuchando y el otro interpreta esas faltas o esos fallos pues como parte de que está improvisando es decir si tú escuchas a un tío que no falla un verbo que parece como que estuviera leyéndose un telepromp pero lo que te está diciendo aparece una persona falsa y ficticia hay grandes oradores como en el caso por ejemplo de Obama que se significaron por su tartamudeo de hecho en el mundo anglosajón tartamudear está visto como algo de clase elevada los proletarios hablan atropelladamente rápido etcétera frente a los dandis que oh y mi hermano de hecho que vino de estudiar en el mundo anglosajón pilló la manía de tartamudear eso es algo que yo también tenía más o menos de haber estudiado filosofía analítica en un curso un máster en los ajón en Barcelona y que me he tenido que quitar con el tiempo porque cada también idioma tiene sus propias convenciones fácticas lo que se ha dicho y tiene su propio registro lo que se considera un lenguaje interesante su propia velocidad yo se supone que hablo muy rápido para el castellano porque en las lenguas del sur de Europa hay un ritmo de habla mucho más lento pero yo para un alemán hablo despacio o sea el alemán va a toda hostia y yo alguna vez estoy escuchando en la radio a un alemán hablar a una velocidad que yo considero normal y estás flipando dices pero este tío está haciendo un trabalenguas o qué exactamente y pues varía mucho de idioma a idioma lo que se considera veloz o lento un idioma que yo me he fijado que tiene dos velocidades es el francés el francés sí que tiene una velocidad como más pausada de me estoy aquí gustando como en plan un filósofo de los años 60 y una velocidad más acelerada en plan periodista pero el caso del español y el del italiano me parece muy significativo el tema de las velocidades